Música Música ¡Va, vay, vay! ¡Tompera! ¡Los decimos en un lado! ¡Va, piscacho! ¡Va, vay, che, che! ¡Listo! ¡Va, y salen a caos! ¡Va, y salen a caos! ¡Ahí no vas a tomar un huez! ¡No es a tomar un huez! ¡No es a tomar un huez! ¡¿Pero no has que cobalas?! ¡Va, te taucho! ¡San José, San José! ¡Pico San José! ¡Qué cosa, José! ¡Haz peléne no es un gabarrete! ¡Hombre, a ver! ¡Digo, digo! ¡Poñatira! 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 ¡Santurche, el Goibar! ¡Santurche, el Goibar! ¡Santurche, el Goibar! ¡Santurche! ¡Haz peléne! ¡Haz peléne no es una muerta! ¡Haz MS! ¡L navy en такой c Nombre! ¡Im hielos! ¡Wow! ¡Haz peléne, nos pere! Viser, a mi habitan autobusa... bueno, dica autobusa... Ie, haz que ir a la vuelta y a tu habitación. Tú haces la vuelta... ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta el ENEA! ¡Hasta la vuelta del mercado! ¡Muy la pena! ¿El pronóstico tu gasto? ¡A la muerte! ¡A la muerte! ¡Va! ¡Zero! ¡Va! 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 Convocada, convocada Convocada Un miliotic, un miliotic esto regala Carga vean, carga vean esto regala De la primera кругa, vamos Y ha quedado pronto Ese de gone a dopo En la Copa de zestas Atletic, agency Atletic, agency Atletic, agency Barça, Barça, 0, Atletic, iru, iru ¡Hombre! Miren, Agustin en chaco mesúa Mercedes, arrachan de Alibre Uchi, arrachan de Alibre Uchi Mercedes, arrachan de Alibre Uchi